Ven, 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 nuestro deporte es la paz. Partamos todos juntos con espíritu y vigor. Ven, 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 que somos cada día mejor. Buenas tardes, afición deportiva del país y el cartago. Muy, pero muy buenas tardes, verdadero placer de saludarlos. ¿Cómo están todos ustedes? Esperemos que hayan pasado una linda semana, a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial y sobre todo lo que le pasó a Donald Trump en el día de hoy. Él es hospitalizado el presidente de los Estados Unidos. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Así que, bienvenidos todos ustedes, hoy con un par de amigos que hemos invitado, pero especiales, a este programa deportivo. Y vean qué cosa más interesante para entrar con ellos en materia. Esta mañana me llamaba un señor que yo la había invitado hace como un año a que viniera al programa. Y, bueno, ahí me localizó. Y me dice, este, yo voy desde San José. Dice, ¿puedo llegar el próximo sábado? Digo, claro que sí. Y ese señor, le dije que sí, porque tiene unas historias. Ese señor estuvo, me digo, Navarra en Zapriza. Hacía lo que era. Quemaban de todo. Imagínese usted. Y un momento u otro, este señor cambió su vida. Pero mejor no cuento más, porque no vale el chile, va, para mí, va, para el próximo sábado. Doctor, don Víctor Carbaño Seuli. Mucho gusto en saludarlo, buenas tardes. Buenas tardes, don Óscar, y buenas tardes a los radioescuchas. Qué bien. Muchas gracias por la invitación. Y alegre saludarlo, porque hace ya no lo ha dado. Hace ya no hablamos. Sí, solo por WhatsApp, nada más. Nada más, hablamos de todo un poquito. ¿Cómo andas a salud, doctor? Bien, bien, por dicha. Sí, 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 muy bien. Yo quería consultarle para presentar a mi otro invitado, excelente amigo también. Doctor, ¿cuál es la especialidad suya? Medicina familiar. Medicina familiar. Sí, señor. Qué bueno. Y si usted tiene local. En la clínica. En la clínica. En la clínica, sí, señor. De lunes a viernes. Es correcto y los amas. Es un ratito ahí de 9 a 11. Sí, sí. Por si llega. Para la gente que le cuesta mucho venir entre semana. Sí, qué bien, doctor. Sí, sí. Gracias de manera. Y también nos acompaña el Gravin Javier Vargas. No, Javier Eduardo. Javier Vargas, ¿verdad? Javier Vargas. Javier Vargas. Fue jugador del equipo de Paraíso. Buenas tardes, Javier, porque acordar que ahorita es como volver al pasado. Buenas tardes, Oscar, doctor. Buenas tardes a los radioescuchas. Gracias, Osquita, por la invitación. De verdad que es un placer para mí y un honor estar aquí con ustedes y poder compartir un ratito de lo que hace muchos años compartimos, ¿verdad? Con Cartaginés, con Paraíso, con Uruguay, con Limón, con la Unión de Tres Ríos, con mi querido Barrio México también, ¿verdad? Y todavía juega un ratito. Ahí andamos, aquí andamos con la camisa de nuestro querido y glorioso Club de Sport Cartaginés y somos parte todavía de la institución con un grupo de máster, de los más viejillos, le decimos nosotros, porque hay un grupito que tienen también otros compañeros como Benamíulins y otros que están por ahí, pero este sí es un equipo un poquito más longevo. Ya, correcto. Pero el fútbol no se olvida, ¿no? No, no, no se olvida. Qué bueno. Doctor, usted es muy seguidor del Cartaginés, porque ya lo he notado. Y él, bueno, también me acordaré que el doctor Don Víctor Carvallo Seuli es este... ¿Perdón? ¿Con este? Sí. Ok. Es también vicealcalde de la Municipalidad de Cartaginés. Así que tiene... Del Cantón Central. Sí, mucha responsabilidad, ¿verdad? Sí, señor. Sí, así es. Sí, sí, sí. ¿Estamos bien ya con este? ¿Me cambio? Ok, bueno, voy a seguir. Este es el mandamás aquí. Doctor, ¿qué es el motivo de usted llegar a...? Oscar, llegamos a la carrera. ¿Perdón? Unos mensajes. Unos mensajes. Ah, bueno, vamos al corte. Ya venimos para solucionar este pequeño inconveniente. No hay. No hay. No hay. Levantaje. Bueno, ahora sí, regresamos Ahora sí Estamos campeones, doctor Este año sí Tengo una voz así como muy débil No, qué va No, 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 sí Pero ellos sí estaban al aire, sí Ok, perfecto Doctor, don Víctor Carballo ¿Qué le motivó a usted a meterse en estas cosas de política y vicealcalde de la municipalidad de Cartago? Doctor, si usted es un médico familiar Bueno, hace muchos años habíamos conversado, ¿se acuerda? Cuando era presidente del Comité Cantonal que siendo presidente del Comité Cantonal hace unos seis años habíamos detectado algunas situaciones que realmente no me gustaron, ¿verdad? Y yo no permití algunos lineamientos que no eran éticos ni transparentes para una persona que no está acostumbrada a esas cosas como yo Entonces se dieron una serie de situaciones ahí un poco incómodas y no me reeligieron en el Comité Cantonal y yo empecé una lucha en redes sociales interesante, ¿verdad? Empecé a denunciar ciertos actos anómalos y de corrupción que se dieron no solamente en el Comité Cantonal sino en otras situaciones que eran muy propias del gobierno local como algunos malos manejos con dineros en los ECUDIS platas malas administradas en la municipalidad de Cartago algunos enredos económicos y desviación de licitaciones en el Comité Cantonal y yo empecé a trabajar en esa línea como dicen los políticos ¿verdad? a denunciar ciertas cosas que que al final de cuentas en seis años mucha gente me identifica como un abanderado contra la corrupción que se había dado en este gobierno local que estuvo durante catorce años Sí, porque por ejemplo hemos visto una ahora que estábamos hablando, ¿verdad, Javier? Estábamos comentando ahora la publicación que hizo usted que la compartió con el alcalde donde indica que ojalá dice Mario Redondo que ojalá que venga una ley para los bajos para los corruptos para los que no quieren trabajar y están solamente por un salario que nada más llegan el catorce si cae el sábado al cajero automático sino que hay una ley que cambie todo esto y lo escucho ahorita usted hablar de ese mismo tema Sí, sí, por eso yo creo que durante catorce años un mismo grupo en el poder crea corrupción yo siempre he creído que los partidos políticos deberían estar no más de dos periodos sobre todo los gobiernos municipales porque todos los cambios siempre van a ser positivos usted no puede estar pensando que una persona con catorce años se va a prestar para ciertas cosas y para trabajar solo en beneficio de un grupo en detrimento de la mayoría ¿verdad? Entonces por ahí anda el asunto hace un año más o menos don Mario Redondo de la Alianza Demócrata Cristiana me ofreció ser su segundo vicealcalde es un hombre transparente muy del pueblo ¿verdad? un hombre que le costó todo y que ha hecho su nombre como político con trabajo con trabajo honesto de ser una persona preocupada por los pobres y él lo que dice dentro de su mensaje es que este país tiene que salir adelante con trabajo y que no podemos permitir vagancias ni amiguismo ni complacencias en las instituciones públicas porque en esta época de la pandemia el el trabajador independiente el que tiene una pymes el agricultor es el que está llevando el gran peso de la parte económica ¿verdad? mientras que y no quiero crear mucha polémica porque no todos los empleados públicos son así y el empleado público dentro de una zona de confort donde sigue trabajando lo mismo sigue recibiendo lo mismo pero yo tengo amigos que tienen un 60% menos de ingresos en farmacias en consultorios médicos consultorios odontológicos situaciones muy difíciles farmacéuticos que están trabajando solo medio tiempo reciben solo medio salario o sea esa clase del empleado privado y el trabajador independiente están llevando ahorita el gran peso el gran peso de esta pandemia entonces nosotros quisiéramos también que el empleado público aporte algo ¿verdad? a mí se me ocurrió algo pagar una jornada de 7 horas y que el empleado público regale una hora de su salario es poquito pero al final de cuentas somos tantos empleados o son tantos empleados públicos que sería una manera por lo menos de decir bueno yo apoyé en la pandemia con esto y don Mario Redondo está en esa situación de que él quiere que la municipalidad sea eficiente con la menor cantidad posible de personas porque si hay gente si hay gente que no trabaja como hay gente que trabaja recuerdo yo ¿cómo marcha la demanda que usted tiene contra el Comité Cantonal de Deportes? doctor porque usted lo había nombrado como médico o usted participó si no estoy equivocado a ver si me corríen usted participó en una licitación para médico del Comité Cantonal es correcto usted lo nombraron yo fui nombrado si después de que me fui de la presidencia del Comité Cantonal se abrió una licitación para médico de médico de empresa en el Comité Cantonal y los salarios ahí son tan bajos que nadie participó pero una manera de mantenerme yo ahí y ayudarle a ellos fue quedarme ahí por un salario pues prácticamente que simbólico por un contrato de tres años que posteriormente a dos seis meses al presidente de la época en el Comité Cantonal le incomodó mucho que yo estuviera ahí porque los atletas y los entrenadores me buscaban o tomaban mucho la opinión mía y a los seis meses me votaron o sea rompieron el contrato que era por un periodo de tres años imagínese usted que tremendo don Javier quiero que para ahora si que cosas tengo que preguntarle al vicealcalde hoy lo vamos a sacarle para que nos cuente muchas cosas que él sabe le quería consultar cómo fueron sus inicios en el fútbol porque me parece que es su hijo ese sí es Graving Graving Vargas que juega para el Huarco como mediocampista del equipo y el Huarco que no subió a la segunda dimisión fue una lástima un golpe muy duro para los directivos del Huarco que no llegaron pero cómo fueron sus inicios Javier para que la gente tenga esa noción de cómo empezaste a jugar porque le estoy honesto Javier yo lo recuerdo a usted con el equipo de Paraíso pero no recuerdo que jugaste con el Uruguay con el Barrio México bueno con el Cartaginés en fin contanos un poquito de esa historia bueno Oscar vamos a ver yo soy nacido en San José mi papá y mi mamá son de Barrios del Sur de Sagrada Familia y de Barrios Ángeles usted vive en Heredia yo actualmente vivo en Heredia correcto este mi papá trabajó para Recope muchos años él fue funcionario de Recope en San José y en algún momento se trasladó aquí al Alto de Chumogo y entonces vine con él resulta que por una cuestión de parentesco tengo un familiar jugando en la primera división de Cartaginés tengo 11 años 10 años por ahí y me hago muy muy seguidor de la institución por Fernando Montero Poveda que es tío mío nos llevamos los mismos apellidos por una cuestión de aquellos años de los viejillos de antes que se quitaban el apellido y se ponían y se lo volvían a quitar y lo volvían a poner pero Fernando y yo nos vemos vamos a ver yo tengo tíos y tengo a Fernando para mí Fernando es una una persona muy importante y familiar y casado con una gran limonense con mi tía a quien quiero mucho vamos a ver entonces comenzar por ahí ese andar ahí en Cartaginés en Liga Menores y eso en el año 81 82 Tito Arias fue al Tolentino de Cartago a solicitar que lo prestaran me mandaron de préstamo para un torneo de estos de Anafa en aquellos años y a partir de ahí nunca más volvió a jugar con ningún otro equipo hasta que llegué a segunda división con Cartaginés dice mini Mosco Mosco juvenil infantil reservas de aquellos años hasta que llegué a la primera división donde yo tengo que ser muy sincero Oscar yo yo he echa a perder una mi vida personal en ese momento no fue lo mejor y aparecieron varios equipos tanto que yo en segunda división con con Paraíso yo debutó con Naranjo porque Juan Luis Hernández Fuentes nos mandó a cuatro jugadores a Naranjo de préstamo mandó a los hermanos González a Wilmer y Alexander González a Alexis Cabrera que lo había traído limón y lo mandó a préstamo a Naranjo y a mi persona estando allá con Don Álvaro Gran McDonald de entrenador Don Álvaro en algún momento hubo un altercado con una situación ahí dentro del equipo de Camerino y yo me regreso para Cartaginesa ellos se quedan allá y es cuando viene Don Joaquín Quincho Barquero y me va a buscar a la casa y me dice que por qué no le ayudo porque el equipo ya había ascendido ya estaba en segunda división pero estaba por descender estaba mal ubicado en la tabla y Walter Quesada el famoso Tina Walter Quesada de la CIS hermano de Herbert y de PT que había tenido ya el juvenil aquel juvenil que fuimos a Estados Unidos y del marcador aquel de 22 a 0 un equipo de Denver me dice que si le puedo ayudar y hablo con Fofi Arias en ese momento hablo con Fernando Montero que estaba ya prácticamente retirado y les solicito que si me puedo ir a Paraíso y me voy a Paraíso y ahí juego un muy buen torneo que me hace regresar a Cartagines con Don Juan Luis y ahí me quedo me quedo hasta el 91 en el 91 tomo la decisión de irme hablo con Don Armando Mareque que Don Armando era una gran persona en ese momento y le expliqué que ya tenía familia que ya era diferente que me había salido un trabajo y así fue me fui me fui de Cartagines y me voy a Limón y a trabajar en aduanas en aquel momento y continúa mi carrera regreso a Paraíso nuevamente que es aquel torneo bonito que casi casi con Rudo Calderón logramos un ascenso después me voy a Uruguay de Coronado con Rudo que es el que me lleva y así comienza el camino con los equipos de San José porque ya Leonardo Mata me invita a jugar un torneo con Barrio México y ya nos regresamos a la reunión de Echarríos y comenzamos a andar hasta la edad de 33 años que ya un día llegué y dije no más hasta ahí sí ya no más y ahora usted trabajando como un alto personero de la bicola a ver le agradezco mucho eso alto personero pero no 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 es alto personero soy el encargado de la zona del Atlántico zona del Atlántico un saludo para como se llama nuestro amigo en Guapiles a Martín a Martín Martín Pantera Martín Arroyo Martín Arroyo Martín tiene la distribución para Guapiles y aparte digamos de tener Guapiles tengo cuatro o cinco distribuidores más en toda la zona veo Turrialba veo la zona de los santos también gracias a Dios y hay bastante trabajo por eso me llamó mucho la atención Mosquita lo del doctor ahora que decía cómo poder aportar y yo que estoy fuera doctor le voy a comentar algo yo lo veo y yo veo que hay gente tratando de hacer cosas diferentes le voy a poner un ejemplo los empleados de San del Atlántico que es un supermercado bastante grande en Limón y ahí la cuñita para San del Atlántico los empleados comenzaron a ver que tenían problemas de 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 que los iban a quitar verdad y antes de que los quitaran se fueron donde el chino donde Michael que es muy una persona muy inteligente le dijeron Michael abramos más temprano y cerremos más tarde páguenos igual pero hagamos cosas diferentes hagamos abramos a las seis de la mañana para que los señores vengan a llevarse los alimentos del desayuno de seis a ocho solo personas mayores para que vengan solos ellos nada más y de ocho a diez de la noche este para que vengan a llevar sus comestibles y los atendemos y les ayudamos y los tratamos diferentes eso es lo que usted le estaba diciendo o sea que hay que aportar y todos tenemos que aportar ¿verdad? hay que reinventarse claro esa es la palabra yo tengo pacientes que que tengo un amigo publicista que también es hace pizzas y ahora se le cayó el trabajo literalmente no tiene y subsiste haciendo pizzas pizzas de muy buena calidad y con eso vive con eso mantiene su o sea él se reinventó él sabía hacer las pizzas y hay gente que igual que te vende almuerzos a domicilio yo creo que de todas las crisis cuando hay crisis obliga al ser humano a sacar todo lo bueno y a tener más inventiva ¿verdad? a salir adelante en las crisis se reconoce el genio del hombre claro realmente sí porque hemos visto ahora por ejemplo aquí en el centro de Cartago que yo no vengo mucho solo los sábados vengo ahora no salgo estoy en casa y y y y hemos visto que por ejemplo carros carros ah camionetas que hablemos y ahí le ponen un rótulo pastelería tal sí claro eh otra cosa por allá entonces eh atiéndelo si gusta sí sí la bacara domicilio la bacara domicilio pero cómo cómo nos ha cambiado esto esta situación de la pandemia doctor y yo esa era la consulta que también iba eh en estos momentos cuáles son los planes de la municipalidad de Cartago usted como vicealcalde que estamos aquí ¿a qué? a 50 metros ¿cuál son los planes que tiene la municipalidad para ir cambiando un poquito el sistema de nuestra querida provincia dale un cambio sustancial ante esta eventualidad que estamos viviendo porque por ejemplo eh yo me voy ahorita con Javier o con usted doctor bajamos aquí a la vuelta del parque que está cerrado y usted ve gente ahí en la bicicleta con su mochila esperando que lo llamen de algún lado y se ha convertido ya dicen que hay como 30 mil personas ahora trabajando en en eso es correcto los delivery los delivery hay casi 30 mil personas ya trabajando en eso ya sea en bicicleta en moto yo que cuando voy en el autobús un día esto vi iba el señor manejando la moto y su señor atrás con el salvete me imagino que con varias comidas iban allá por Tejar él va manejando ella se baja y reparte ¿qué planes hay doctor para la provincia de Cartago? yo sé que el año casi ya se va nos quedan dos meses y pico para terminar el 2020 pero me imagino que ustedes tienen algo las medidas las medidas preventivas son las mismas hay tres que son muy básicas el uso de la mascarilla el lavado de manos constante y el distanciamiento social digamos que ese es el ABC de esta pandemia obviamente la municipalidad también se rige por disposiciones del ministerio de salud que es cerrar los parques poner cierto distanciamiento de filas en los negocios como aquí abajo vos ves que todos estos negocios no hay molote sino que la gente hace una fila tal vez no cumple con el metro ochenta pero por lo menos si hay distanciamiento el viernes pasado anduvimos el don Mario Redondo el regidor el doctor Carlos Salavillo repartiendo mascarillas porque una empresa de parque industrial nos regaló diez mil y vieras don Oscar que nos llamó la atención que todo mundo en el mercado andaba con su mascarilla no vimos no vimos nadie sin una mascarilla entonces eso se llama crear que bien se ve usted se ve bien ¿verdad? guapo guapo nos vemos bien eso es crear conciencia en la en la sociedad ¿verdad? y yo creo que Costa Rica es un país culto ¿verdad? en eso porque en otros lugares tienen mortalidades mucho más altas y es porque no fueron vacunados nosotros seguimos teniendo un sistema de salud y tenemos un sistema de salud muy robusto muy sólido desde que nacemos nos vacunaron contra todo ¿verdad? y yo creo que eso nos ha dado defensas somos la caja costarricense es una bendición definitivamente otros países quisieran tener el modelo de salud que tenemos nosotros y este para terminar lo que me decía usted las medidas de la municipalidad prácticamente son esas no son medidas represivas desgraciadamente hay que hacer los parques hay que hacer las plazas pero por lineamientos del ministerio de salud hicimos una limpieza ¿se acuerda? al principio a mediados de mayo sí, correcto en la madrugada hicimos una limpieza ahí sí, se fumigó y se sanitizó el casco central y ahí vamos yo pienso que Cartago tiene un índice muy bajo de contagio por COVID el coronavirus el COVID-19 sigue siendo una enfermedad muy contagiosa ya esto es una parte médica ¿verdad? pero vieras que tiene una mortalidad baja entonces hay que hay que respetarla pero no tenerle miedo o sea hay que guardar distancia yo por lo menos no voy a ir a un bar ni me voy a ir a un cine a exponerme porque no ¿verdad? en este momento hasta que hay una vacuna segura pero tiene una mortalidad relativamente baja lo comparamos con el 0,294% y por influencia muere en el mundo el 1,5% entonces para que usted vea la diferencia que hay ¿verdad? lo que pasa es que es muy contagiosa en algún momento cuando nos damos cuenta tenemos una gran cantidad de gente contagiada que nos puede saturar los servicios de salud hospitalarios y va a colapsar el sistema salud general bueno excelente Javier ¿qué motivó a su hijo a seguir los pasos suyos? porque su hijo vive en Guápiles también si él está trabajando ya en Guápiles con la distribuidora de Guápiles este a ver es una familia muy futbolera este por parte mía mi papá digamos jugó para para Tibás jugó para en algún momento Liga Deportiva La Jualense y por parte de mi mamá ya te digo ¿verdad? mis tíos Fernando tío Luis también que jugó para la Universidad de Costa Rica y por parte de la mamá de Greivin que es una familia muy reconocida a nivel nacional y en Cartago muchísimo más que es la familia Quesada Herbert Piriti Gata de Lujo toda esa familia la cual le dio grandes cosas a la institución Rumosa ¿verdad? sí bueno hace unos días falleció Alex Goñi ¿verdad? don Alex falleció también don Froilán Jiménez sí familiar de Carlos y de Juan Alvarado que jugaron para el club Sport Cartaginés ya hay figuras que se han ido se han ido perdón Oscar quiero hacer un comentario me parece que en eso debemos de ser más debemos de ser más honestos con ese tipo de personaje a la hora que que fallece bueno ya fallecieron pero deberíamos de darle más más presencia a ese tipo de personaje que todavía quedan muchos de Cartaginés muchos muchas personas de darles una presencia más cartaga a ellos que la institución que la institución sepa que están esas 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 figuras le puedo decir 50 nombres seguidos aquí que están ahí pero que que la institución pareciera que se ha olvidado de ellos correcto te puedo decir Bobby Álvarez Víctor Monge por decirte dos que están aquí a la vuelta verdad porque puedo decirte Papo Brenes te puedo decir este a ver Magus Brenes que vive a 50 metros del estadio y fueron grandes grandes figuras entonces yo creo que la institución Prumosa como institución debería darles una presencia más más ejemplar en la institución voy a poner un ejemplo Herediano con su con su nuevo modo de administración que tiene tiene este un plan de de no sé cuántas sillas para los jugadores de Herediano me explico yo he visto a jugadores de Cartaginés pagando la entrada en el fello mesa he visto que devuelvan a un jugador como Héctor Marchena de la O o a Rolando Marchena de la O que los devuelvan porque este no tienen pase para entrar al rey de mesa entonces eso yo creo que deberíamos de ser ahora murió este don Froylan y y fue muy poco lo que se dijo creo que igual que que el señor Goñiz con Alexis claro si muy poca muy poca gente se enteró precioso sentarse a hablar con él verdad era impresionantemente claro con sus recuerdos impresionantemente este el transmitida muy fácil sus recuerdos y transmitía muy fácil sus añoranzas verdad y era muy lindo y se murió y prácticamente fuimos muy pocos cartagos los que nos dimos cuenta y que tratamos de hacer llegar condolencias a su familia verdad ni el minuto de silencio se ha hecho ni el minuto de silencio doctor ahora que habla Javier Vargas del cartaginés anteriormente doctor había un apoyo de la municipalidad en patrocinar al cartaginés esto podría regresar porque en este momento no hay patrocinio para el cartaginés en ese aspecto no sé si usted está enterado de la materia me imagino que tendría que haberlo contemplado el presupuesto del 2021 pero no sé si habrá algún nicho hay alguna posibilidad de que la municipalidad vuelva el problema se dio fue que como el cartaginés tuvo problemas de lo de tributación directa y usted sabe ahora que el que no está al día con tributación no le dan pero ni el escudo que han dado Javier nada absolutamente nada y eliminaron ese patrocinio a la institución que se veía muy bonito el nombre de la municipalidad de Cartago ahí en el en el fello mesa pero le digo así ojalá que vuelvan a retornar porque usted es muy cartago me parece que don Mario Redondo también es muy cartago yo jugué con cartago en la liga de menores usted jugó no puede ser doctor oiga Javier en qué época doctor eso fue en el año bueno primero en la escuela de fútbol fuimos de los primeros la escuela de laboratorio laboratorio con Memo Chacón con Edgar Sainz y con ya hace rato eso y todavía todavía está Chola Chola está vivo con 92 años eso fue en el año 68 68 67 yo tenía 7 8 años fuimos los primeros y ahí Gerber Quesada fuimos que llegó y gente de San José venía de la escuela laboratorio me acuerdo de Alan Nicolation venía desde San José a la escuela laboratorio y ahí me fui metiendo en los mosquitos bueno terminé con la reserva Cartago y ya después estuve como decimos hay que trabajar yo me puse a estudiar medicina y no podía seguir jugando fútbol pero sí Cartago por todo lado que bueno no sabía esa faceta suya doctor yo jugué con el cartaginés hasta reserva y lo dejó por el motivo porque la medicina era entrar a las 7 de la mañana y salir a las 5 de la tarde a ir laboratorios y ya el fútbol quedó en un segundo plano pero siempre jugué con el equipo de fútbol del hospital Max Peralta en Papi Fútbol de aquella época a los 80 fuimos campeones en los torneos de San Rafael de la Muro que eran famosos no sé si se usó esta cuerda y jugamos con el colegio de médicos jugué con el equipo de la universidad de la universidad mía de la Huaca siempre 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 jugaba fútbol lo que pasa es que ella ya tuve lesiones de menisco y eso y tenis que jugué toda la vida jugaba tenis hasta la fecha hasta la fecha está buena esa faceta yo no la sabía no no pero es que usted nunca cuenta esas cosas doctor no es que no me las preguntan pero bueno no es parte es parte de eso verdad pero si yo fui de los primeros grupos que llegaron a la escuela laboratoria correcto que se acuerda no sé si si vos te acordás que el escudo de la de la escuela laboratoria era muñequito se acuerda de Chile el de México México 70 México 70 aquí lo aquí en vez de ponerle el charro mexicano le pusieron el sombrerito típico de lona del campesino costalicense yo creo que por ahí anda ese ese maletín era azul con rojo esa era la escuela laboratoria de fútbol si y bueno hace días que no vemos a don Guillermo Chacón don Guillermo está enfermito está enfermito don Guillermo Chola el que veo por ahí es don Rafa Bolaños que fue otro de los fundadores don Rafa Bolaños a su feifa Memo Chacón Chola don Edgar Sainz macho este que trae una municipalidad ah si si Macho González yo me acuerdo de ellos con mucho cariño y respeto y fueron formadores por muchos años de los jugadores de esa época jugábamos con aquellos tacos de fútbol de clavos que si le hacían uno la plancheta le hacían una herida 15 pulgadas una vez una vez me contó Lionel Hernández hace ya no lo saludo me contó Lionel que ellos él iba a entrenar con los mismos tacos y jugaba el domingo con los mismos tacos y si entrenaba en el fello mesa y estaba lloviendo él traía los tacos tenían que ponerlos al sol le ponía un aquel espadrapo te acuerdas una pura punta una punta sí sí él ponía el espadrapo y los ponía el sol porque tenía que tenerlos listos porque el domingo tenían que jugar y jugaba con botines no sé si se acuerda que no era un taco bajo era un taco un poquito más alto porque yo todavía me acuerdo de la época de Lionel cuando yo iba como mosquito que en el intercambio de un partido en el intermedio jugaban los chiquillos entre nosotros mismos jugábamos y Lionel siempre usaba un botín era una cosa curiosa no era un botín era un poquito más alto ve que cosa más interesante usted no pasó ese problema vamos a ver yo perdona porque ahora doctor y Javier y queridos oyentes de Radio Metrópolis ahora usted llega y y los jugadores salen a calentar con un tipo de 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 uniforme cuando llegan al camerino ya están los tacos bien limpiecitos las medias el uniforme listo para que nada más van se quitan el que ensuciaron se cambian y ya salir a la cancha y todo el tiempo ahora bueno es que ahora la situación es por ejemplo que los tacos son patrocinados por alguna empresa entonces te tienen que usarlo porque esa empresa te da algo de dinero por usar por usar esa marca jugando que ya no lo hacen los equipos verdad que ya no lo hacen los equipos porque es derecho propio de futbolista poder negociar su calzado y y con la X marca y usted ve por ejemplo el entrenador y el entrenador se pone una gorra y te dice ahí el nombre arriba entonces cuando lo van a entrevistar en la conferencia de prensa universidad tal para no decir cuál no 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 digamos hay una universidad famosa que patrocina un montón de entrenadores si si por todo lado aparece ese nombre ahora por ejemplo ahora que está Javier aquí yo quiero que que él toque ese tema y usted lo escuche doctor sin comprometerlo a él porque él trabaja para la empresa por ejemplo ahora usted ve en el uniforme del herediano en la parte de atrás aquí a grandes letras casi llegando a la cintura dice Bicola y todo un día yo le pregunté a Javier Vargas le digo Javier ¿por qué si la empresa está en el tejar en el tejar del huarco en el tejar del huarco aquí cerquita de nosotros ¿por qué no patrocina el cartaginés? ¿podría contestar esa pregunta? sin ningún hubo en algún momento un acercamiento antes de que yo trabajara para Bitcola ya había había habido un acercamiento y al parecer hubo este un rompimiento de relación porque se quedó mal de alguna de las dos partes no voy a tocar el tema profundo pero sí yo el tema lo sé pero no lo vamos a tocar ok gracias lo que sí te puedo decir es que la administración deportiva está cambiando mucho y en lugar de mejorar algunos equipos lo que han hecho es desmejorar la relación con Herediano con Herediano fue completamente diferente con Herediano fue muy muy fácil negociar con Herediano Jafet Soto nos invitó se fue nos sentamos hubo un monto ese monto se va a manejar de esta forma muchas gracias nos damos la mano y al día siguiente estaba la camisa con el Bitcola en la parte posterior rápido muy fácil muy muy fácil es lo que le quiero decir o sea vamos a ver cuando usted encuentra un tipo de persona como este personaje como Hered este y que hace fácil que usted pueda hacer las cosas Roberto Vargas que es mi jefe inmediato este se asustó él pensó es más me llevó a mí por un tema de poder saber de cómo hablar en la mesa ¿por qué? porque usted lo sabe el futbolista es futbolista por siempre ¿verdad? y se manejan códigos diferentes y aquella forma de hablar y entonces cuando llegamos ya comenzamos a conversar nos habíamos conocido hace unos años Jafet y yo por ahí y entonces fue muy fácil pero fue muy fácil porque él tenía claro que era lo que quería y él quería la marca en la camisa no puso trabas más bien puso fue quitando un montón de trabas que se podían dar y él fue solucionando solucionando en el camino y ocho días después estaba en el uniforme así es así es las cosas doctor si si uno de los grandes problemas de los cartagos desde muchos puntos de vista de desarrollo político deportivo ha sido que nos hemos quedado rezagados los cartagos hemos perdido liderazgo aquí fue la cuna aquí nació Costa Rica aquí y cuando usted habla del escudo de la de la municipalidad de Cartago en el pecho que sería un orgullo para Cartago como hace falta ver el de bancrédito por ejemplo como las malas decisiones políticas y los políticos corruptos dan el traste con una institución como esa como se manipuló todo duele y reducir algo los cartagos nos dejamos porque el cartago es muy pasivo entonces yo creo que ahora tiene que haber una corriente como de usted se imagina Cartago campeón en una época de pandemia quien va a detener a los cartagos nadie acuérdense ustedes dos acuérdense si estamos jóvenes todavía si si yo ahora el miércoles cumplí años pero todavía estoy joven todavía no voy a poner la cédula en el autobús ya quisiéramos tener ese liderazgo nosotros mismos nos disparamos en la rodilla para no correr doctor voy a contar algo ahí cuál ciudad cuál provincia tiene dos entidades o tenía dos entidades como bancrédito y como la MUCAP si claro si usted se lo pone a ver o sea si usted lo pone en perspectiva MUCAP es fuertísimo bancrédito era igual 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 y nos dejamos como dice el doctor nos dejamos que nos lo robaran que se los llevaran prácticamente nos lo robaron si vamos a corte ok vamos a un corte comercial ya volvemos información nacional e internacional en Oscar Deportes como prevenir el abuso sexual en un 2x3 enseña a tus hijos e hijas a nunca dar sus datos personales tampoco vos compartas información sobre ellos en redes sociales mantener privacidad ayuda a prevenir el abuso sexual protege a tus hijos e hijas del abuso sexual consulta al 1147 denuncia al 911 PANI y Gobierno de la República Barguil Store es moda para damas caballeros y niños accesorios y por supuesto brindando el servicio que distingue a Barguil Store 50 metros al sur de la Catedral de Cartago teléfono 2551 4389 siempre siempre Cartago por siempre por calidad precio y moda somos su mejor opción en Cartago la tradición nunca pasa de moda Cartago al día somos el medio de comunicación escrito que ha marcado la historia noticiosa de Cartago Cartago al día el periódico quincenal líder en la provincia el acontecer comunal político social deportivo y más somos Cartago al día encuéntrenlo al pregón en los locales comerciales de Cartago Cartago al día siempre con la mejor información visite también nuestro sitio web www.cartagualdía.com y síganos en facebook en el centro de Cartago hay un lugar especial para almorzar o cenar con amigos o esa persona especial el balcón criollo un sitio diferente para pasarla bien con platillos y bebidas al mejor precio excelente servicio y una maravillosa vista del centro de Cartago el balcón criollo visítenos diagonal al parque de las ruinas segundo piso edificio González Cartago balcón criollo venga y dese un gustito con nosotros playa con chal casi dos kilómetros de arena blanca y mar cristalino y una naturaleza exuberante con pájaros monos armadillos y bellas playas cercanas como minas nombre de Jesús real pedregosa playa grande ventanas tamarindo brasilito flamingo y potrero entre otras en este paradisiaco escenario le espera villas la paz entre tamarindo y conchal brindándole un cómodo complejo familiar de cuatro preciosas casas equipadas con televisión por cable wifi aire acondicionado agua caliente barbecue asador y cocina totalmente equipada si desea más información o reservar llame al ochenta y tres cero siete noventa y cuatro veintitrés o veintidós noventa y siete sesenta y cinco dieciocho facebook villas la paz desea una escapadita en vacaciones fechas u ocasiones especiales o para darse un merecido descanso villas la paz su casa en la playa información nacional e internacional en Oscar Deportes bueno las doce del día con cuarenta y tres minutos aquí voy conversando con estos grandes amigos que los hemos invitado y gracias a Dios bueno el doctor lo invité como a las diez de la noche yo no sé si estaba durmiendo no no creo que estaba como un está viendo el partido está viendo el partido de Grecia Pérez de León de Grecia tres a tres anoche buen partido sí sí ahora que hablamos de esta situación que usted dijo una cosa muy interesante que usted sabe que Cartaginés campeón en una pandemia está interesante acuérdense ustedes y los queridos oyentes la vez que el Cartaginés creo que fue que derrotó a la liga deportiva la juelense en el Zapriza con aquel gol de uno de los Quesada me parece que lo pegó desde media cancha y esa vez fue la clasificación del Cartaginés ¿se acuerdan de eso no doctor? de eso no me acuerdo no no pues estamos jóvenes todavía doctor no te acuerdas Javier dale un poquito más aquí que en la noche salió la gente aquí era pero un fiestón enorme y me acuerdo ya no está con nosotros don Jorge el licenciado Jorge Calderón Guerrero que Dios lo tenga en la gloria y algunas otras personalidades salieron aquí a bueno ¿cuál es esa avenida? la primera bueno Cartago desde Serrío ya le van haciendo fila a los carros y los Chumogo duran una hora para bajar ¿verdad? yo sí me acuerdo y acuérdese también la vez que el Cartaginés fue campeón en los Estados Unidos ¿verdad? la fiesta que hubo aquí ellos allá y nosotros aquí un fiestón pero bueno las estrellas se alinearon se lo voy a poner así nuevo gobierno local muy bien muy interesante se cambia un chip durante 14 años con un nuevo gobierno local que debo decir una cosa está haciendo las cosas bien hechas o sea yo pienso que mejoramos recolección de basura usted sabe todo eso o sea hemos hecho cosas positivas cosas positivas y no son tan grandes ¿y por qué no Cartago campeón? todo cambia o sea en algún momento tienen que haber grandes cambios yo creo que Cartago está y lo han pedido hasta los mismos equipos de la primera división mucho equipo que desea que el Cartaginés llegue a ser campeón nacional yo en eso Oscar yo ando por todo el país y me identifico hasta en Talamanca en Talamanca tengo muy buenos amigos allá un gran indígena porque es un indígena legítimo un gran amigo yo me identifico con mi equipo yo me identifico con mi provincia aunque yo no soy nacido aquí pero desde los 10 años y hey yo soy Cartago yo soy legítimo Cartago ¿verdad? entonces yo me identifico cuando la gente me dice su equipo le digo yo le voy a pedir nada más un favor cuando seamos campeones no festeje déjenos a nosotros festejar no se guinde no se suban en ese barco no se suban en ese bus porque lo hemos esperado muchos años se ha ido gente esperando ese campeonato y ya no está y nosotros ahora vos quieres montarte en el barco en este pequeño posibilidad de ser campeón no 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 quédese ahí siga siendo lo que es pero no no trate de montarse en una barca que es de nosotros de los Cartagos dijo una vez Justin Campos cuando fue entrenador del Cartaginés no digan Cartago Cartago es la provincia es el Cartaginés y todavía muchos pecan en eso así es ¿verdad? correcto y quitémonos el Cartaguito que es muy no 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 eso es muy feo Cartaguito es de mentes pequeñas tenemos que pensar en grande ahí comenzaste perdiendo ahí ya empezamos perdiendo claro hay que pensar en grande siempre vienen muchas cosas me parece de esto lo vamos a hablar en el transcurso de los próximos programas deportivos porque ya usted me 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 nos lanzó la idea lo dejé picado ¿ah? lo dejé picado esa es la palabra me dejó picado correcto doctor eh vienen muchas cosas deportivas que va a realizar la municipalidad de Cartago me parece que es así si correcto no no adelantamos nada todavía nos esperamos no no porque son temas muy largos muy si nos lleva aquí hasta las 5 de la tarde vamos a meter mucha gente vamos a por lo menos así una pincelada doctor para que la gente espere bueno vamos a tratar de hacer una coyuntura entre la parte deportiva y la parte turística para incentivar el que le voy a adelantar algo rápido o sea hacer circuitos de ciclismo tenemos acuérdense que ahora COS va a tener una pista de atletismo del primer mundo correcto queremos que en Tierra Blanca haya un centro de altura de entrenamiento tipo hotel que traigamos equipos de ciclismo de Europa de fútbol de Europa o de Estados Unidos que entrenen en altura un equipo de ciclismo internacional que se hospede ahí en Tierra Blanca que baje en bicicleta hasta Tobosi Cerro La Muerte que venga se regrese haga una piscina olímpica en el Comité Cantonal de Deportes eso va a incentivar mucho también el turismo y hacer esas coyunturas más o menos por ahí anda estamos armando un plan un plan para hacer de Cartago el centro nacional del deporte tener un centro de entrenamiento ahí en Tierra Blanca después vamos a hablar más de eso que es un tipo hotel donde se podemos pegar las selecciones de fútbol van a entrenar en altura es un proyecto municipal mayor altura menor concentración de oxígeno producimos más glóbulos rojos de manera natural sin doping y tenemos una piscina olímpica ahí en el barrio Molino y vamos a tener una pista de atletismo donde está la piscina olímpica en el Molino la del polideportivo si pero no están eso es todo un tema eso es todo un tema que se ha complicado un poco por las malas administraciones anteriores que eso es todo un tema de todo un día pero bueno pero más o menos ya no leí una pincelada ya le hice el boceto más o menos pero podríamos hablar de eso es un tema bonito acuérdense que Cartago lo busca a la gente de ciclismo aquí viene gente a hacer ciclismo porque las condiciones del terreno se prestan para todo exactamente doctor cuando estará esa piscina del poli dice el presidente de Comité Cantonal que está para marzo del 2021 marzo del 2021 el ingeniero Jesús Ramírez el ingeniero Jesús Ramírez bueno es una buena noticia si si él lo puso hace poco en redes sociales verdad ojalá que y eso estamos yo creo que es una prioridad es una prioridad y fue un tema tema o sea mucho de la campaña de don Mario de nosotros giró en torno a retomar el polideportivo otra vez hay muchas cosas que hace porque también hay que recordar que aquí fuimos cuna de grandes basquetbolistas de verdad bueno le voy a contar algo otro de los temas que tenemos que hacer nosotros es retomar aquellos famosos tenudos de verano baloncetos se jugaban en el colegio San Luis Gonzaga se jugaban en los años 70 80 y el balonceto en Cartagena se perdió totalmente donde estaban a Cozuka y todos esos equipos se acuerdan ustedes y hace poquito un grupo de cartagineses fue hasta Italia a participar en un torneo máster ahí estaba Víctor Monge que jugaba ahí Murillo y todo eso Pitota en todos ellos claro no sé si andaba por ahí todos los conocen Pito Navarro creo que también esa fue una cuna de grandes basquetbolistas eso se perdió por ejemplo nosotros cuando fui presidente de Comité Cantonal después de 10 años el fútbol clasificó a Juegos Nacionales después de muchos años después de 10 años ¿sabe qué fácil fue? hicimos un torneo interno interdistrital agarramos los 11 distritos hicimos un torneo de fútbol y ahí nació una selección que clasificó a Juegos Nacionales también desapareció o sea hay cosas que no se toman por eso le digo yo a Don Oscar que los catagos perdemos liderazgo usted crea algo bueno y llega otra gente con una mentalidad más más chiquitica para seguir usando esa palabra que no me gusta somos de mentalidad corta a veces en algunas cosas y ya está olvidamos todo pero ese torneo verano importantísimo lo tomaron porque es bueno para unos viene un pequeño grupo y lo quita hubo un pequeño torneo de verano que hicieron el polieportivo pero me parece a mí que lo que pasó fue que esos partidos terminaban casi a las 10 de la noche entonces en ese momento había muy poca había muy poca la gente se preocupaba un poco a la hora de salir del gimnasio de pasar por esas zonas a esas horas 10 10 y resto de la noche pero si yo me acuerdo que usted no estaba en el comité creo hubo un torneo de verano que se hizo pero la gente como que se asustaba un poco porque ya a esas horas terminar un partido a las 10 ya era muy poca la movilización que había los torneos de verano eran muy familiares muy 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 familiares y usted tocó un torneo ahora que ahí se perdió el de fútbol sala de Churuca era impresionante era lindísimo ese torneo y salieron grandes futbolistas Pedro Canales Álvaro Fonseca Gutiérrez que fueron seleccionados en algún momento imagínate que el equipo de médicos de Hospital Más Prata fue campeón yo fui portero por eso yo le digo entonces se perdió no sé hay más restricciones para algunas cosas pero pero una manera también de sacar a la gente de la droga de la delincuencia eso es estimular el deporte yo creo que dentro de los programas de Don Mario Redondo como alcalde arrimarse a estos líderes como Andrés Brenes el Chiqui el Chiqui y Brenes también para algunos proyectos para trabajar en las zonas más marginales ojalá ojalá que eso llegue a un buen a un buen término bueno también estamos a través del amigo del canal de Chiquitín estamos a través en vivo de TV Cartago digital también una vez hicimos un un sketch sketch que buena esa palabra yo fui en la oficina ahí hicimos un si si el doctor estaba postulándose a la alcaldía aquí como vicealcalde es correcto y le decimos un que doctor un sketch un sketch que buena palabra muy bien bueno vamos a ver que pasa doctor hay muchas cosas que hacer si si vienen cosas yo leo a Mario Redondo del alcalde vienen cosas muy buenas para Cartago pero estamos haciendo las cosas con transparencia eso es lo más importante y tomando en cuenta a la gente ahí no se hacen cosas por debajo de la mesa tratamos de de incluir a la gran mayoría de la población en estos proyectos esa es la parte bonita ¿qué esperan para mañana? Cartagines va para Jicaral 3-1 gana Cartago ¿cuánto? 3-1 gana Cartago ¿a Jicaral? así claro ah bueno si 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 correcto correcto Javier ¿qué piensas? ahí para irme medio cerrando el programa ¿qué piensan de este equipo Cartagines así? usted que fue jugador en la liga menores Javier que llegó hasta el alto no alto rendimiento no era era reservas reservas que llegaba uno a las 9 de la mañana antes de las 9 de la mañana usted llegaba al estadio a ver un partido de reservas ¿qué partidazo se jugaba? ¿se acuerda de eso doctor? yo me acuerdo que yo nací fui ensamblado en Limón y todo lo demás eso es Eula 7 pero ahora ya tengo cualquier cantidad de años de vivir acá yo creo que Cartago lo que tiene que hacer es no ver al pasado ver el presente tiene que ver el presente y pensar en el futuro pero como un equipo grande y no estar pensando que qué lástima que nosotros hace dos años y que perdimos no, no hay que ver hay que ser positivos yo creo que parte de sacar los proyectos adelante es pensar en grande ¿verdad? y pensar ¿por qué no se puede? ¿y por qué no? a mí me parece que está haciéndolo muy bien Cartagena muy 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 bien de la mano de Hernán de la mano de Brianz Camacho que es muy muy amigo mío fuimos compañeros en algún momento de alguna selección menor y me gusta mucho que esté Dani Fonseca ahí sinceramente le da identidad le da identidad al cuerpo técnico pero también ¿sabe qué? me gusta mucho darme cuenta que Cartagena es una tecnología que están utilizando el Big Data esto esto que les da les dice cuánto corre un jugador cuánto anda ahorita van a traer el último GPS que está en moda que es el del portero entonces le va a decir a Hernán y le va a decir al cuerpo técnico bueno el portero como entrenan el mejor portero es este no es el que usted tiene puesto es una decisión del técnico ponerlo o no ponerlo correcto es una decisión muy buena para que me aclaren y aclare también a los que nos están viendo y nos están oyendo es un aparatito que se le pone aquí atrás lo que pasa es que Cartagena hizo una está haciendo una implementación que ningún equipo lo tiene en Costa Rica que es el Big Data que es mucha información mucha información procesada por una por 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 una empresa internacional ese aparato atrás es un chip es un es un aparatito que ellos lo manejan y en el estadio de cámaras y se se ve toda la información del futbolista cuántas veces respiró cómo caminó cuántas veces pateó con la izquierda cuántas veces pateó con la derecha toda esa información todo eso hasta las calorías que quema hasta las calorías que quema todo eso es de alta tecnología ojo Barcelona lo usa Manchester United no lo usa Cartagena lo está usando y me gusta mucho a mí cuando me dan tipo de información de esa que me dicen me dice que se está haciendo lo correcto para poder ser campeones bueno eso es bueno doctor que más le queda para indicarles que Henry Bejarano va a pitar mañana Jicaral Cartaginés así de sencillo Henry Bejarano ya no ganamos 3 a 1 2 a 1 Emanuel Elvarado ojalá Emanuel Elvarado Ricardo Martínez Zidani Lobo hoy hay partido bueno el de anoche ya se jugó hoy hay partido a las 3 Sporting Limón ahí se lo va a pitar David Gómez Guadalupe a la Juelencia a las 6 lo pita Ricardo Montero buen juego ese Herediano Santos a las 8 Juan Gabriel Calderón y mañana solo un juego va a haber que es el de Jicaral Cartaginés a las 2 de la tarde con Henry Bejarano suspendido el juego Zapriza y San Carlos por problemas de COVID-19 que tienen los jugadores sancarleños bueno vamos a ver cómo nos va con Henry Bejarano yo no la tengo así como mucha no sé no sé algo más doctor no no más bien agradecerle mucho Oscar por el espacio viera cómo se me quedó muy ameno porque esto fue viera qué buenas preguntas se me quedaron pero mejor lo dejo así ahorita esto fue así cómo se llama a capela verdad porque no hay un tema no no pero muy bonito las historias suyas interesante muy bien Javier yo no la sabía yo no la conocía tampoco pero doctor pero lo mejor suyo que yo no sabía que usted jugó en las ligas menores del Cartaginés no jugó baloncesto también con el San Diego Saga fuimos hasta Panamá con la selección de esa vez imagínese yo jugué a básquet como distribuidor porque tiene todo eso guardado si le sacan las cosillas a poquititos para no ser muchón verdad yo siempre le saco cosas yo sí jugué a básquetbol también que bueno que bueno doctor muy amable muchas gracias por la invitación de veras pasamos una tarde muy bonita una hora muy interesante un saludo para Pablo César Umaña que nos está viendo allá en Taras también ya me lo mandó aquí al teléfono mío don Javier Vargas os quitar doctor muchísimas gracias cuando se pierde en Taramanca usted a mí me fascina esa zona sí seguro es que se me sale lo indígena esa parte de uno que no puede perder uno y ahorita hay que sacarle el patí el plantin tab el pambón ahí venden esas zonas delicioso riquísimo ese plantin tab de ahí es completamente diferente con el rice and beans también con pollo con macarela que rica la langosta doctor a usted le gusta la langosta me gusta más los camarones me gusta más el cartagones que bueno Javier muchísimas gracias muchos éxitos muchísimas gracias de verdad que la pasé muy bien muchísimas gracias por darle la oportunidad a uno de participar y volverse a reencontrar con aquella gente que en algún momento pudo compartir verdad al doctor muchas gracias y muchos éxitos ahí en la municipalidad muchas gracias yo sé que sí así va a ser sigue adelante doctor así es a usted le toca la parte del taller municipal más o menos la cirugía la cirugía la cirugía pero no se están haciendo las cosas bien ojalá que que esto salga bien no porque usted o don Mario Redondo usted es su persona no conozco la primera vicealcaldesa pero lo importante aquí es el beneficio de la provincia de Cartago pensar en la mayoría pensar no pensar de que usted es de tal partido entonces vas a ayudar nada más a los que te ayudaron en la campaña política para colocar a un Mario Redondo sino que es algo y yo he visto a este señor al alcalde que bueno nunca una vez nada más conversé con él por hace muchísimos años cuando era abogado todavía sigue siendo abogado pero en ese momento tenía su su bufete aparte pero me parece que está haciendo las cosas bien regresó casi 300 empleados a Vicesa que es muy importante bueno no está buscando traer este empleo a través del parque industrial de hecho vienen empresas importantes para enero traer empleo que el día de mañana nuestros hijos cuando se gradúen en el tecnológico en esa cosa rica no tengan que irse no tengan que irse a la edia o a la abuela aquí generemos empleo y yo creo que esa es una de las máximas de Don Mario yo creo que por ahí anda bien ojalá ojalá porque Cartago usted habla de la provincia se ha quedado mucho sí claro está resagada y a veces a uno le duele cuando mucha gente dice es que Cartago es un dormitorio nada más se viene a dormir ¿cierto o no? en las noches nada más se viene a dormir porque usted ve esas largas filas de la gente esperando el autobús para irse para San José a trabajar el primer parque industrial que hubo en Costa Rica fue el parque industrial de Cartago y es el más desolado actualmente ¿verdad doctor? sí sí podría ser pero también el nuevo acceso a Cartago los puentes elevados si terminamos la Florencia del Castillo toda esa infraestructura va a ser otra vez que los inversionistas pongan los ojos sobre Cartago yo le voy a encargar a usted una misión doctor públicamente lo voy a decir ver si podemos traer a uno o dos diputados de Cartago porque yo ni los conozco no sé ni quiénes son imagínese usted tampoco no uno no sabe ni quiénes son hay diputados cartagineses sí claro hay tres o cuatro una es la hija de Denis Valladares correcto es de Turrialba Paola Valladares es la hija de Denis Valladares es la hija de él la vemos un poquito la hemos visto ahí un poquito en acción qué pinta de arquero Denis Valladares qué pinta tenía y cómo se vestía por eso qué pinta usted jugó en contra de él sí sí me tocó le metió gol no no me acuerdo creo que no pero qué pinta que el Consuelo lo paraba en el marco ya se asustaba tenía una tiendita aquí al costado sur del parque ah sí ahora la tiene en Turrialba de Denis Valladares sí sí grande simpático impresionante llegaba y salía pero eso como anda hoy el gerente de la radio ah sí bien 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 uniformado ahí me lo topo en Turrialba muy sencillamente ahí tenemos de vez en cuando contacto pero sí diputados este yo no los conozco porque no los conoce pero bueno vamos a ver qué pasa gracias doctor muchas gracias don Oscar gracias Javier muchas gracias por la invitación bueno nos vamos don Elmer ya vámonos porque ya ya hoy es sábado ahorita hay que ir a tengo que ir a ver a Limón jugar con el Sporting y todo eso a ver qué pasa hoy y mañana transmisión de Radio Metrópolis directamente desde cómo se llama Jicaraleño ah bueno lo van a transmitir ustedes claro Radio Metrópolis está siguiendo el Cartagena claro para que los escuche mañana a partir de la una pues yo creo que eso no los transmite por tele Jicaraleño la otra la otra es Tigo la competencia sí es que Tigo no sí 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 estamos mal así ¿verdad? sí mejor lo escucha correcto es muy bueno es mejor escucharlo cómo aprendió el hombre ¿verdad? ah este muchacho si yo les contara historias de Elmer pero al aire no se puede es prohibido bueno mañana transmisión de Radio Metrópolis desde la una y minuto de la tarde directamente del estadio asociación cívica Jicaraleña sí sí Jicaral Cartaginés con el señor Bejarano Henry árbitro central del juego Dios nos agarre confesados en el día de mañana amén 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 y amén bueno nos vamos si Dios quiere nos escuchamos el próximo sábado que ya tenemos la agenda llena para el otro sábado qué cosa más interesante el señor se llama ese que les contaba al inicio don Alfredo Quiroz Mejía así se llama ve que interesante nos va a contar unas historias pero bárbaras para que le ponga mucha atención ¿verdad? ¿verdad? ¿cómo se llamaba la barra morada? la ultra la ultra morada dice que él tiraba piedras y todo a los buses brincaba hacía desórdenes de todo oiga usted ese es el que vamos a tener el próximo sábado aquí un hooligan un hooligan sapricista así es bueno gracias buenas tardes sigan con excelente programación de Radio Metrópolis hemos presentado un recorrido por el acontecer deportivo local nacional e internacional Oscar Deportes bajo la conducción y dirección del comentarista Oscar Vadilla el mundialista